Y a bailar con el grupo tierra y el ruedito despedido. Y a bailar con el grupo tierra. Y a bailar con el grupo tierra y el ruedito despedido. Y a bailar con el grupo tierra y el ruedito despedido. Y a bailar con el grupo tierra y el ruedito despedido. Para Juan de Aragón. Y a bailar con el grupo tierra y el ruedito despedido. Y a bailar con el grupo tierra y el ruedito despedido. Y a bailar con el grupo tierra y el ruedito despedido. Y a bailar con el grupo tierra y el ruedito despedido. Y a bailar con el grupo tierra y el ruedito despedido. Y a bailar con 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 el ruedito despedido.